En Argentina, Nekochea ha vuelto a ser, un año más, un lugar de encuentro de la cultura vasca en la diáspora. A lo largo de seis días, lo mejor de nuestra tradición, nuestros bailes, gastronomía y nuestra propia lengua han sido protagonistas de una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura vasca en Argentina. Por unos días, la ciudad de Nekochea se ha convertido en el octavo real. Aquí se ha celebrado la Semana Nacional Vasca, que ha reunido a más de un millar de personas. El Euskera ha tenido un espacio importante en esta Semana Vasca. El Minsódromo ha dado muestras de que nuestra lengua está viva a miles de kilómetros de Euskal Herria. Los vascos de Argentina y de otros países han tomado las calles de Euskal Herria. Tamborrada, calejiras y espectáculos de danzas que han ofrecido los más de 20 grupos de Euskal Danzac han dejado en evidencia el sentimiento hacia la cultura vasca en Argentina. Los jóvenes vasco-argentinos se muestran orgullosos de su sangre vasca y no ocultan ese sentimiento de pertenencia. Todos tenemos algo que nos lleva al país vasco y que nos emociona y por eso tratamos de mantenerlo vivo. Ser danzari es algo magnífico, es algo que te sale de la sangre. Siempre voluminas con el tiempo y ves más centros vascos y más activos. El gobierno de Gasteiz estuvo representado por el consejero de Educación, Joaquín Vildarratz, quien ofreció una charla sobre la actualidad de Euskadi. El grupo Laiotz también se ha sumado a esta fiesta animando las romerías y Auker Andantza Compañía emocionó a los vascos de la diáspora con su espectáculo Migratza Ilea. Un homenaje ante el retoño del árbol de Guernica y Euskal Danzac en plena calle han dado cierre hoy a esta gran fiesta de la diáspora vasca argentina. Un aplauso.